Al rey David, hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos a ti. Despierta, Fernanda, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo, Fernanda! ¡Feliz cumpleaños, hermosa! Que Dios te bendiga con muchísimos, muchísimos más. Al lado de quien más te ame, de quien más ames. Hermosa, y más con esa sonrisa tan hermosa que tienes. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, me querés sin palabras! Sin palabras, pero ahorita todavía vas a decir muchas palabras porque hay una cartita que queremos que leas, hermosa, para ver quién te está enviando esta hermosa sorpresa para ti, Fernanda. Gracias a todos los que se están conectando en Allí, bendito Dios que tienes mucha audiencia, Fernanda. Bueno, vamos a ver, ¿qué dice la cartita? Te amo, princesa hermosa. Amigo tu dedicación en la universidad y todo lo que has aprendido en estos años. Pues, me has asustado conmigo y he aprendido a caerte mucho y vas a tratar de recuperar los años que no habéis visto conmigo. Mi hija hermosa, que el entorno te bendiga y te dé muchos años más de vida. Aunque un día te separarás de mí por diferentes circunstancias y que siempre encontrarás y cuentas conmigo tu papá y el entorno te bendiga siempre, mi princesa hermosa. Te amo mucho, tu papá, y felicidades. Ay, un abrazo. Creo yo que amerita el abrazo de papá. Sí. Y ahorita, amerita ese abrazo fraterno, ese abrazo lleno de amor de papá. Dios te bendiga, Fernanda. Gracias. Gracias. Gracias, sí. Te voy a cantar esta canción para que respires, hermosa. Sí, sí. Sí. Hoy quiero cantarte, mi hermosa princesa, porque hoy es el día de celebrar tu cumpleaños y con este canto de mostrarte los anhelos de mi corazón. Señor, quiero desearte toda la dicha de la vida, que sean cumplidos tus deseos de arriba, y que permanezcas por siempre en el Señor, y que por los siglos te guarde de su amor. Si quizás para muchos será un día más, tal vez para otros es algo natural. Sé que para ti es la felicidad de haber realizado tu sueño dorado, el que para siempre durará. Quiero que disfrutes cada momento de la vida, que mi Dios te guarde en tu entrada y tu salida, que mi Dios te guarde donde quiera que estés, que su llama arda en tu corazón. Quizás para muchos será un día más, tal vez para otros es algo natural. Sé que para ti es la felicidad de haber realizado tu sueño dorado, el que para siempre, el que para siempre durará. Que el eterno, que el eterno, como dice tu papi, te bendiga, te brinde todo lo que necesites en tu vida, hermosa. Que esa sonrisa nunca se apague de tus labios, tienes una hermosa sonrisa, eres una niña que vales oro, que vales mucho, mucho, porque de verdad que te admiro, admiro esa dedicación que tienes para lo que te gusta. Sigue así, nunca cambies, nunca cambies, gracias a todos los que se están conectando, gracias, gracias. Sandy García, Melissa Juárez, Erika Ramos, Issa Cristal, Rodríguez, te desean muchas felicidades. Dios te siga bendiciendo con muchos, muchos años más. Isabel Solano, gracias. Esteban Jesús, gracias. Yaya Contreras también, te desean muchísimas, muchísimas felicidades. Gracias. ¡Bravo! Ahora sí, hermosa, vas a pedir el deseo de cumpleaños. Ok. Y que todo en este día, todo se te conceda. A ver, me agarras, por favor, mija, para prender la velita. La velita, que el aire la... La... Sí. Ay, ay, mera. Ok. A ver, vamos a pedir el deseo, hermosa, y que todo en esta noche, todo en este día se te conceda. ¡Ay, ya! ¡Bravo! Ahora sí, ¿qué le vas a responder a tu papi a esas palabras tan hermosas que él te escribió en esa carta? ¿Qué le vas a contestar? No, pues, no, me la he esperado. Si son las sorpresas, ya sabes. Ah, si son, no, pero... Sí, pues, la verdad, sí, siempre le he dicho que somos un equipo. Siempre le he dicho que le agradezco lo que soy, lo que tengo, desde la comida hasta todo. O sea, me ha apoyado mucho y sí, siempre me dicen que se sienten muy orgullosos de donde he llegado, ¿verdad? Sí, claro. Y, pues, sí, que muchas gracias, que yo también le amo mucho a mi papá, que es mi motivación de todos los días. Y, este, y qué gracias. Ay, qué hermoso. Pues, es que las palabras, de verdad, dicen, bueno, dicen que lo que uno dice con el corazón, ya no hay palabras. Entonces, creo yo que las palabras las tienes aquí adentro, para él, para esta persona, ¿verdad? Que también es de admirarse, ¿verdad, señor Juan Ernesto? Es de admirarse el amor que te tiene. Es un amor muy inmenso y yo quisiera tener a mi padre también, ¿verdad? Como tú lo tienes. Y tú que lo tienes, disfrútalo y sé que lo disfrutas al máximo. José Chávez, te desea muchas felicidades también. Te está viendo. Y todas las personas que se están conectando, muchísimas gracias, desayunos con amor, porque en vida, en vida, es mejor. Bueno, sí. ¡A la mío! ¡A la bado! ¡A la bing! ¡Va! Pánteles, están fuentes y todo. ¡Fernanda! 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 ¡ No sé, 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 no sé. Ya no tengo, parece el perrito ahí, te lo puedo hacer. ¿Para quién le entienden? Tócalo. ¿Le siente tan bonito fuerte? No, está hermoso, mira. Tómame fotos. Ay, qué bonito, güey. Ay, no, güey. Es que va a ser un detalle de Milo. Ahora va a estar así de Milo. He llevado muchas emociones. Ay, güey. Ay, no.